El interés oficial de promover en escuelas públicas la recuperación de la práctica de los juegos y juguetes tradicionales como trompo, kimbomba o timhoroch, ha favorecido su conservación y difusión entre las nuevas generaciones. Unos 12.800 niños de educación básica, principalmente indígena, incorporarán a su educación física la práctica de juegos tradicionales para estimular su activación y al mismo tiempo rescatar y preservar juegos propios de la cultura maya. Y estamos con seis disciplinas, estamos practicando seis disciplinas que son timhoroch, que es tiraúle, kimbomba, trompo, chácara y caza venado, que son actividades que ayudan a los niños a resaltar sus capacidades y prácticamente en matemáticas, por ejemplo en kimbomba se hacen cálculos matemáticos, en las otras actividades que es caza venado, pues también les ayuda a sus capacidades de fuerza, elasticidad, coordinación mental, reacción y otras capacidades que los niños de primaria queremos que también resalten. Con este juego es muy importante porque acá desarrollan habilidades hasta en las matemáticas porque tienen que aprender a sumar, tienen que hacer sumas, tienen que aprender a hacer cálculos en distancias, entonces aparte que están jugando, están poniendo en práctica conocimientos de matemáticas y pues en comparación con los otros juegos o con los videojuegos pues acá son puras habilidades, son juegos que distraen, son juegos donde tienen que usar la memoria para que puedan ganar el juego. Con información de Juan Matú, corresponsal en Yucatán, Notimex.